Quisiera ser A recordar la mujer Que fue mi signo fatal Hoy por la vida vago yo Sin un amor, sin ilusión Sin la esperanza de un amor Que no termina Contigo todo se acabó De tanto amarganza yo estoy Lejos, muy lejos, ya me voy De ti, mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Quisiera ser Como gaviota que va Llego del mundo polar Perderme en la inmensidad Y no volver Por el camino de ayer Pa' recordar la mujer Que fue mi signo fatal Hoy por la vida vago yo Sin un amor, sin ilusión Sin la esperanza de un amor Que no termina Contigo todo se acabó De tanto amarganza yo estoy Lejos, muy lejos, ya me voy De ti, mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Alvarín, la escuela Y este swing Para nuestros amigos Allí en el oriente Tagua Y Tony Robert Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte No volveremos a ver Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre No volveremos a ver Después de la muerte